Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 8 y último de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos en el último día de test de pretemporada 2018 de Fórmula 1, Fernando Alonso, el equipo McLaren-Renault repitió rotura de motor y una vez más ha mandado el equipo Ferrari Bueno, la escuadra inglesa de Woking no evita los problemas mecánicos e impide que el español Fernando Alonso tenga una jornada de test normal Como tampoco la ha tenido el también español Carlos Sainz Jr. por un problema en la caja de cambios Y bueno, ahora vamos a ver la tabla Bueno, así han quedado las posiciones en el último día de los test de pretemporada 2018 de Fórmula 1 en el circuito de Cataluña en Barcelona Y son los siguientes El Fines Kimi Raikkonen de Ferrari fue el más rápido con 66 vueltas Estuvo en el primer lugar, en el segundo fue Romain Grostian del equipo Haas con 81 vueltas En tercer lugar el neozelandés Brendan Hartley de Toro Rosso con 91 vueltas En el cuarto Esteban Ocon de Force India con 69 vueltas El quinto fue para Lewis Hamilton de Mercedes con 97 vueltas Sergi Zirotkin de Williams fue sexto con 77 vueltas Daniel Richardo de Red Bull con 47 vueltas fue séptimo El debutante monegasco Charles Leclerc fue octavo con Sauber con 18 vueltas Noveno fue y sin tiempo el español de McLaren Fernando Alonso Siete vueltas y cuatro vueltas en el décimo lugar Ha quedado el piloto español de Renault Carlos Sainz Jr. Y también sin tiempo y bueno Así fue este día de los test de pretemporada Este último día de los test de pretemporada 2018 Fórmula 1 Ya pronto voy a hacer un resumen de cómo ha sido Y bueno con esto me despido Nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver el video!